Técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. ¿Te gustaría ser un experto en queratinas, Buccelli? ¡Sí! Entonces te esperamos en los streaming. Allí aprenderás técnicas de aplicación. Desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio, recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación. Para más información, comunícate con nosotros. 310-494-5061. Vibucelli, Viesper. Vibucelli, Viesper. Odeyanira fue la parte teórica. El día de hoy yo voy a estar detrás como la voz de la conciencia, por decirlo así. Hablándoles a ustedes un poquito sobre los componentes de la queratina y todo eso, ¿cierto? Bueno, entonces el día de hoy, como mencionó deyanira, vamos a trabajar lo que es la queratina Smough Blonde. Esta queratina va direccionada solamente a cabellos decolorados, como el de nuestra modelo que tenemos acá, que enseguida a Deyanira les va a hacer el diagnóstico. Pero les voy a recordar las 6 queratinas que vamos a manejar durante los 7 streaming. Ya les voy a mencionar cada una. Quiero que por favor nos informen si nos están escuchando bien, si nos están viendo bien, para poder seguir. Sí, por favor nos verifican para que todo fluya bien y que no tengamos inconvenientes. Y ustedes tengan una clase excelente, muchachos. Nos mandan por favor un mensajito, nos confirman la asistencia y nos confirman si nos escuchan y nos están viendo bien en estos momentos. Ya puede revisar ahí en el... nosotros las estamos viendo por acá también. Bueno, está bien. Entonces mientras nos verifican el sonido, nosotros vamos a seguir hablando. Hoy, como les venía mencionando, vamos a hablar de la smothblom. ¿Sí nos están escuchando? Bueno, esta queratina, el componente activo es el ácido glicoxílico. Ese es el componente activo de la smothblom. De todas maneras, ahí vamos a estar hablando mucho sobre esta queratina. Pregunten muchas veces todo lo que necesiten que nosotros le vamos a responder. Bueno, entonces les recuerdo, nosotros la vez pasada empezamos con la queratina GOL, ¿cierto? Que tiene el 0,02% de formaldehido y aminoácidos. También vamos a estar hablando de la Green First Fashion, que tiene carbocisteína, que es el componente activo, aminoácidos y también tiene CBD. Entonces, tenemos la CXplastia. La CXplastia, el componente activo es el ácido glicoxílico también, ¿cierto? De igual manera, en cada streaming vamos a hablar de cada uno y vamos a profundizar de cada queratina. Tenemos la queratina White. La queratina White, es que las tengo un poquito retiradas. La queratina White, esta contiene carbocisteína. Y vamos a hablar también de los aminoácidos que contienen cada uno. Y, por último, tenemos, perdón, por acá la GOL Advanced, que tiene carbocisteína y tiene formaldehido. ¿Cómo es eso posible? También se lo vamos a explicar en un streaming, ¿cierto? Y tenemos la proteína capilar, que nos sirve para tres funciones y también se los vamos a explicar. Listo, entonces saludamos a Manuela Vázquez, que ya está con nosotros también conectada. Nos decía al principio que no se escuchaba, pero ya luego sí. Bienvenida, Manuela. Puedes preguntar, hacer todas las preguntas y nosotros vamos a estar acá respondiendo. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con el streaming de Yanira. Como va a estar como técnica, nos va a empezar a presentar el diagnóstico y todo eso. Bueno, sin antes, me robo un minutico y les muestro la línea de mantenimiento, que es nuestra mascarilla. El shampoo, nuestro shampoo, que es un antirresiduo libre de parabenos. También tenemos, que los tengo por acá, y también tenemos el bálsamo. Bueno, entonces yo voy a estar detrás de cámara, voy a estar leyendo sus preguntas y de Yanira les va a ir respondiendo, muchachas. Entonces, sin más preámbulos, las dejo con mi compañera y colega de Yanira. De Yanira también les estará respondiendo. Bueno, entonces, muchachas, primero que vamos a hacer, un diagnóstico capilar, como el día de hoy, vamos a trabajar una queratina que tiene matizante. Creo que hemos sido pioneros en estos momentos. Estamos siendo pioneros porque casi ninguna marca tiene queratina que tenga matizante. Y eso es una ventaja para nosotros. Entonces, tenemos a nuestra clienta, como se llama nuestra clienta el día de hoy, a la niña Marta. Marta me cuenta, me había contado, que tiene una decoloración previa hace aproximadamente 6 meses. Ella le llegó a una altura 8. Recuerden, o mejor dicho, les comento, que esta queratina, el reflejo que nosotros manejamos en esta queratina es el tono irisado, el reflejo irisado, por decirlo así. Que es un reflejo que va dirigido a los tonos o altura de coloración que va desde el 8 hasta el 10. Para que no vayan de pronto aplicar la queratina en un cabello que esté supremamente naranja y que de pronto no les vaya a funcionar. Por eso entonces le decimos desde la altura 8 hasta una altura 10, 10 y medio, de ahí en adelante. Entonces, Marta tiene un tipo de cabello. Nosotros acá en Latinoamérica manejamos 12 tipos de cabellos. Manejamos desde el 1 hasta el 4C. Por favor, Carlos, me pone la imagen en pantalla. Le pueden tomar capture para que guarden los tipos de cabellos que tenemos. Y les voy a mostrar el de Marta. Marta se ha aplicado queratinas. ¿Hace aproximadamente cuánto, Marta? Hace aproximadamente 6 meses también. Entonces, la onda de ella es una onda leve. Digamos que es un tipo de cabello 2A, porque no tiene demasiada onda, ni tampoco tiene el cabello demasiado lacio. Entonces, viene siendo una onda 2A, 2B. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Marta? Como Marta no se aplica ningún tratamiento con aceites ni crema de peinar, por lo general, cuando hacemos el diagnóstico le preguntamos a la clienta si se aplica cremita de peinar o si se aplica algún aceite que le pueda saturar la hebra capilar. ¿Sí? Marta nos dice que ya no se aplica nada de eso. Le vamos a hacer 3 lavadas. Recordemos que este tratamiento viene con dos pasos. Viene con el champú antirresiduos y viene con el tratamiento alisador, que tiene sus dos funciones, alisa y matiza a la vez. Bueno, entonces a Marta la vamos a pasar al lavacabezas y le vamos a hacer las 3 lavadas que nos dice nuestro paso a paso de la queratina. Entonces, nos acompaña Marta. Mientras tanto, Dayani le va hablando un poquito acerca de la queratina y sus funciones, sus componentes y todo eso. Bueno, y yo me vengo por acá. Permíteme, Marta. Te pongo la toallita. ¿Quiénes nos están acompañando? Dayanes. Bueno, aquí ya están ingresando. En este momento, bueno, no puedo verlos. Quiero que me escriban cada una, me saluden para poder ver los nombres, muchachos, porque no puedo ver quién está conectado. Recuerden que cada cabello tenemos una técnica de lavado diferente. Con Marta vamos a empezar. Ok. Humedecemos el cabello. Yo sé que esta queratina les va a encantar, muchachos, porque muchas veces sufrimos aplicando una queratina y más cuando la cliente está recién decolorada y que recién se aplicó la tintura. La queratina van o vienen donde nosotras a que le hagamos queratina y les da miedo que les baje el color. Muchas queratinas dejan el cabello naranjado, le quitan todo el matiz al cabello. Y con esta queratina, con la smothblom, lo que vamos a hacer es realzar la tonalidad del cabello. Devolverle ese matiz que se ha aplicado por primera vez. Entonces aquí desintoxicamos el cabello. Bueno, por acá está, dice, Diana Ortiz. Muchos saludos de Tuluá Valle. Está Manuela Vázquez, que también está presente. Estoy esperando que las otras escriban. Hola, saluden muchachas. No está de más pedirle disculpas por el streaming pasado que tuvimos inconvenientes con el tema del sonido. Nos disculpan muchachas, pero ya estamos súper bien. Mili Velasloa, también muchos saludos. Aprovechen todas las preguntas, todas las inquietudes, muchachas. Que para eso estamos en estos momentos. Bueno, muchachas, entonces yo les voy a hablar de los ingredientes en este momento. Los ingredientes primarios que se pueden encontrar en la parte delantera de la etiqueta. Serían el aceite de jojoba. Vamos a encontrar varios aceites. Aceite de argán. Vitamina E. Mantequilla de carité. Liposomas. De ácido láctico. Urea. Glicina. Todo lo que termina en INA son aminoácidos. Lo que es la glicina, la glutamina, la arginina, metionina. En fin, me van, pueden ir preguntando. Alatoína. Alatoína. Alanina y la serina. El hialuronato de sodio. La vitamina E. Liposomas de silicona. También tiene filtro solar. Pantenol. Miren todo lo que tiene enriquecido en aminoácidos. Provitamina B5, vitamina E. Otro aceite que sería ideal. Aceite de coco, aceite de algodón. Preguntas. Preguntas. Bueno, vamos a ver que… Bueno, en el momento todavía no tenemos preguntas. Muchísimas pueden preguntar. Tranquilo. Recuerden que estamos manejando la smothblom. Que es una revolucionaria fórmula de elixir 100% libre de formaldehido. Que es con ácido glicoxílico. O sea, quiere decir que no tiene formaldehido ni tiene carbocisteína. Sino ácido glicoxílico. Aprendanse el nombre, muchacha. Nos dice Dayani, por favor, ¿a qué tipo de cabello va dirigido esta queratina? Bueno, esta queratina va dirigida para cabellos decolorados y procesados y con tintes claros. Para lograr y alisar y restaurar la fibra capilar. ¿Qué hace? La queratina matiza, elimina los molestos colores amarillos y naranjas con su tecnología nanovectora de alta afinidad capilar. Bueno, entonces, ¿qué hace en el cabello? Hidrata el cabello, se adhiere fuertemente a la fibra capilar, resistiendo, digamos, el enjuague, la humecta, la lubrica. Acondiciona el cabello, reduciendo el frizz y el volumen. Ok, ya hemos terminado por acá la lavada del cabello. Procedemos al siguiente paso, que es secar el cabello 100%. Siempre, siempre, muchachos, secar el cabello 100%, 100%, para que las moléculas del agua no nos interrumpan como el paso del tratamiento a la hebra capilar. Pasamos Marta a nuestra silla de trabajo. Permíteme. Retiramos el exceso de humedad con agua. El exceso de humedad con la toalla, perdón. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es el paso a paso de la smoth blonde. En realidad, tenemos, son 7 pasos que estamos realizando. Ya mi colega lo que hizo fue lavar el cabello, de acuerdo al diagnóstico, de 3 a 4 veces con shampoo libre de sales y limpieza profunda antirresiduos. Ella lo que hizo a continuación fue enjuagar muy bien, enjuagó muy bien. Recuerden que en la clase pasada mencionábamos que no puede quedar residuo de shampoo, porque esto también es una barrera. Ok, seguimos con el siguiente paso que es secar 100%. No vamos a utilizar peinillas para desenredar el cabello. No hay necesidad. El vapor o el caliente del secador nos ayuda a alinear la hebra capilar para que quede ya lista para aplicar el producto. Como la hebra capilar tiene las escamas muy abiertas, si lo peinamos lo que vamos a hacer como, le vamos a hacer daño a la hebra y puede que se nos parta uno que otro cabello. Bueno. Vamos a secar siempre, siempre hacia abajo. Secamos. Recuerden la técnica de secado muchachas. Y estamos secando al 100% la humedad. para que el producto penetre mejor y nos dé un excelente resultado. Recuerden que siempre antes de hacer esta queratina lo que hacemos es hacer una prueba de mechón para ver qué tanto matiza la queratina. Si no han pedido la queratina muchachas, empiecen desde ya porque ahora la tendencia son los cabellos rubios y les va a salir mucho alisado a esos cabellos que están con esos reflejos no deseados. Y esta va a ser ideal para trabajar esos cabellos. También les quiero contar o les doy un consejo. Cuando tenemos la clienta acá que le estamos haciendo el alisado la clienta nos va a preguntar después de esto, después de este alisado ¿con qué me lo puedo cuidar? Nosotros manejamos la línea de cuidado, la línea de mantenimiento que es el champú y la mascarilla home care. Yo les aconsejo que cuando hagan sus pedidos traten de pedir dos o tres champús o dos o tres tratamientos para que ustedes le crean la necesidad al cliente. Ustedes le crean la necesidad y ellos, yo sé que ellos se van a llevar el champú y se van a llevar el tratamiento porque si ustedes le dicen no, cuídate el champú o cuídate el cabello con un champú que no contenga sal. Muchas veces la clienta se va a la tienda y compra un champú comercial no voy a mencionar marcas pero van, compra un sobrecito porque piensan que con eso se van a cuidar el alisado y no. En cambio si ustedes le dicen usa el champú y el tratamiento de esta línea yo sé que ellas se lo van a llevar y eso va a ser una una entrada para ustedes también. La línea o la marca de Buccelli les da precios asequibles para que ustedes puedan acceder a los productos y aparte de eso tengan una muy buena ganancia. No es sino que le pregunten a los vendedores tenemos no sé cuántos vendedores tenemos en la línea en estos momentos todos son excelentes todos cada día se capacitan por dar lo mejor de sí y darles una excelente capacitación a ustedes y una excelente asesoría acerca de los productos que manejamos. Bueno entonces Deyanira está procediendo a secar el 100% para que ustedes no se pierdan el paso a paso vamos a proceder a hacer la prueba de mechón Manuela Vázquez dice ¿el cabello se seca con qué temperatura? Acá se puede secar con toda la temperatura porque solamente estamos retirando el exceso de humedad en su totalidad y para una mayor rapidez y empezar el tratamiento más rápido es mejor con toda la temperatura Bueno entonces ya saben que siempre tenemos precauciones y advertencias en una queratina lo único que se recomienda es seguir el paso a paso o las instrucciones porque este producto es diseñado para que se aplique tal cual dice en la ficha técnica muchachas Siempre es recomendable utilizar las normas de bioseguridad ¿me pueden recordar por favor cuáles son las normas de bioseguridad por acá en el interno? Yo no lo tengo en estos momentos porque me dificultaba para el micrófono entonces no me escucharía pero siempre uso mi mi kit de bioseguridad bueno entonces si no bueno mientras ustedes se animan a participar las normas de bioseguridad recuerden guantes de nitrilo tapabocas uniforme antifluido porque antifluido porque el antifluido hace que no nos caigan los residuos esos residuos químicos en el cuerpo o en la piel por decirlo así igual que la vez pasada tenemos dos modelos dos rubias detrás de cámara ya tenemos una chica con el producto aplicado para que no se nos haga tan eterno todo este proceso ya que contamos con muy poquito tiempo de transmisión muchachas preguntas anímense anímense a preguntar muchachas Diana Ortiz dice usar siempre tapabocas guantes muy bien guantes de nitrilo recuerden recuerden que para planchar no se plancha con guantes de nitrilo muchachas porque esto les va a hacer un daño a largo plazo podemos planchar con guantes de tela esperemos a que deyanira termine de hacer el secado para poder hacer la prueba de mechón recuerde que con las de la prueba de mechón pregunten no tengan pena muchachas estamos para eso aprovechen aprovechen que estamos acá cualquier inquietud que tengan bien puedan Daniela Rendón dice que si todas las queratinas barren color no Daniela no Daniela de hecho estamos trabajando antes realza el color porque esta trae matiz y el tono reflejo que manejamos en esta es el tono irisado que va desde las decoloraciones desde el 8 hasta el 10 11 y 2 que por lo general las decoloraciones llegan hasta el 10 y nos va a dejar un cabello rubio irisado espectacular yo sé que se van a enamorar recuerde muchachos que hablamos hablamos de la vez pasada que las queratinas de acuerdo a la temperatura o más bien debes utilizar una temperatura ideal para que no te baje el tono porque si utilizas utilizas una temperatura muy alta en un cabello procesado te va a bajar el tono aquí no estamos promocionando marcas pero si es en el caso de la babyliss si es cabello natural 450 farin si es cabello procesado debes bajar la temperatura les pregunto muchachos si les está quedando claro la explicación o por favor háganos preguntitas dice manuela vázquez con esa queratina también se pueden hacer decoloración y queratina al mismo día si se puede se puede claro pero eso lleva como una una secuencia si primero decoloración si y luego le podemos hacer el alisado este que estamos manejando que es la smote blonde porque ya tiene el matiz incluido y el alisado y el matiz le va a quedar perfecto y ya no tiene necesidad de estar aplicando una tintura aparte la queratina le repara el daño que de pronto haga la decoloración ustedes pueden pedir la ficha técnica de cada producto para que tengan sostenimiento por ejemplo del registro INVIMA y también la ficha técnica para el uso adecuado del producto en este caso la smote blonde vean muchachas que el cabello se va desenredando solito ya los dedos ya pueden pasar fácilmente vean eso nos indica que ya el cabello está quedando totalmente seco y desenredado solamente con el secador si recuerden que la técnica pasada utilizábamos perdón no utilizábamos peinilla para desenredar porque como explicó mi colega se puede partir por decirlo así la hebra capilar ok una vez finalizado el proceso de secado 100% dice Daniela Rendón si se hace una queratina en un cabello muy procesado se puede pasar pasar te puedes preguntarnos de nuevo Daniela que no entendimos la pregunta pasar en que sentido Daniela muchachas ya finalizamos el proceso de secado está 100% seco no se a que cámara para mirar para mirar bueno Lisette de la osa dice en mi caso tengo unas mechas y se me dispararon un rojo en mi base esta queratina que estás utilizando me barro un poco el rojo que me quedó dependiendo a qué altura de coloración tengas las mechas quien pregunta Lisette de la osa pero recuerden que esta queratina va direccionada a rubios no a cabellos rojos próximamente está en proceso la queratina con matiz negro y con el matiz rojo para que no se lo vayan a perder y puedan trabajar esos cabellos como el de Lisette que nos está preguntando en estos momentos esta queratina la smote blonde va dirigida solamente a los cabellos rubios a un cabello rojo muchacha no les va a hacer ningún no les va a dar un excelente resultado en temas de matiz puede que se los dé en ah no no Lisette se refiere a que tiene es una base oscura pero tiene mechas rubias ah claro excelente si te va a dar un excelente resultado y te va a dejar el cabello totalmente matizado si tú te aplicas esta queratina si bueno entonces voy a seguir con el siguiente paso que es la división del cabello para proceder a la aplicación acá tengo mis ganchos daniela rendón de se decía es que si el cabello se maltrata más o se revienta o la o si la queratina no pega en un cabello procesado no en la queratina si pega y te va a dar un buen resultado siempre y cuando sepa manejar la temperatura de la plancha si porque muchas veces nosotras como estilistas cometemos el error de decir si le pongo toda la temperatura me va a dar un mejor resultado en tema de alisado y no en estos cabellos que vienen de una decoloración previa y ustedes saben que el decolorante cuando utilizamos pero exidos muy altos tiende a debilitar o a elongar la hebra capilar entonces muchachas es muy bueno que el tema el tema de la temperatura de la plancha no pase de 250 a 375 dependiendo de la altura de decoloración que tenga si tiene una altura de decoloración que una extremada de decoloración digamos que una altura 10 debemos manejar la temperatura de la plancha no no más de 310 grados parengeles si si me hice entender por favor me cuentan y si me pasé en algo o si de pronto no me entendieron algo por favor me pueden repetir preguntas yo mientras tanto voy haciendo la cap la división a mi cliente si muchachas recuerden que en las planchas manejamos las temperaturas faringe en el caso de la babyliss recuerdo no estamos promocionando marcas pero la plancha ideal que mi colega de Yanira y yo manejamos es la babyliss de nanotitania ahora que ya le empieza a planchar a ella como bien sabe yo no le puedo pasar toda la temperatura de la plancha yo a ella le voy a manejar a una temperatura de 375 hago mis divisiones para proceder a la aplicación recuerden recuerden que las divisiones es de cada estilista recuerden que puede que la manejen así como está haciéndola mi colega puede que cojan todo el cabello encima ya ustedes manejan cada técnica cierto saludos a denis vertel desde montería bueno aquí dice liset soy distribuidora de esta marca de queratina me ha ido en venta super excelente super recomendada gracias liset hola buenas tardes sandra rodríguez desde bogotá saludos sandra bienvenida gracias para enseñarles este maravilloso producto a mi me encanta desde el primer día que lo usé yo quedé fascinada pregunten, pregunten aprovechen que tienen acá una vendedora de la marca de Buccelli y mi persona que estoy en colaboración con la marca el día de hoy recuerden que Deyanira es nuestra aliada de alisados y tratamientos de Bain vean muchachas esta es una nueva presentación que sacó la marca para las clientes antiguos las que han comprado ya los productos antiguos saben que hemos pasado por varios procesos ya hemos tenido tres presentaciones esta es la última presentación excelente y acá en la parte de atrás vean acércame por favor la cámara para que se den cuenta y vean que nos trae también los tipos de cabello que podemos manejar con cada con cada queratina ¿si? bien desde el tipo 1 hasta el tipo 4C que son todos los tipos de cabellos que tenemos en estos momentos o que manejamos acá en Latinoamérica entonces sigo la textura la consistencia el color vean irisado para esos cabellos rubios quitar esos reflejos no deseados que tenemos porque tienen las rubias porque yo no soy rubia vean yo personalmente siempre emulsiono el producto ¿si? le activo los componentes por acá tengo mis guantecitos ahora si me los voy a poner recuerden que aunque la queratina tiene el ácido glicoxílico hay que utilizar los guantes de nitrilo saludos a todas las muchachas que están acompañándonos en estos momentos muchas gracias por su compañía por estar con nosotros por apoyarnos y por ser parte de esta familia de Buccelli recordémosle las 6 queratinas que manejamos Dayanes para que se vayan antojando manejamos 6 queratinas en la línea de Buccelli la línea Gold la línea White la línea Green Fast Fashion la línea Gold Advance la CX Plastia y la Smut Blonde y recuerden que también va a haber un streaming de la proteína muchachas bueno me acercan la cámara procedo a la aplicación del producto con brocha este producto como no tiene componentes tan agresivos como formaldehido nos puede tocar el cuero cabelludo sin ningún inconveniente pero yo a ella trato de respetarle porque de todos modos no sabemos que tan alérgica sea ella de pronto algún componente que me le vaya a irritar Sandra Rodríguez dice perdón me perdí el comienzo esa queratina no tiene formol no tiene para nada formaldehido ¿cuántas de ustedes ya la han trabajado y nos puedan dar como un testimonio de los resultados que nos dan? recuerden que el formaldehido es un derivado del formol no es formol como tal con mucho gusto Sandra Rodríguez puede seguir preguntando lo que necesites que vamos a estar para responderle todas sus inquietudes ¿quién me recuerda algún aminoácido de los que mencioné ahorita? de los que mencioné de la queratina Smot Blonde recuerden muchachos que vamos a estar sorteando queratinas para las que estén muy activas y para las que bueno participen y para la que se aprenda la técnica mejor o sea la técnica que vamos a presentar en todo el proceso vamos a estar preguntando al final a ver quiénes están digamos que pendientes de todo Sandra Rodríguez esta queratina es solo para cabellos decolorados rubios si Sandra estos cabellos van dirigidos solamente a cabellos procesados los cabellos rubios rubios que van de altura de coloración desde el 8 hasta el 10 ya que su su reflejo es el irisado lisset de la osa pues los resultados son súper espectaculares desde roble sucre saludos desde roble sucre excelente Sandra Sandra Lisset hay muchas nos alegra Sandra que ya haya probado esta queratina que es excelente y otra vez les di un consejo del champú muchachas del champú y el tratamiento ustedes le pueden crear la necesidad al cliente es más yo ahorita le voy a vender a Marta el poscuidado de la queratina ya le dije que el champú y el tratamiento son ideales para que ella se cuide el alisado entonces aquí seguimos con nuestra aplicación ya se nota ya se nota el matiz se nota la diferencia me acerca por favor nuestro ok vean que se nota ya la diferencia el matiz el resultado que nos está dando esta queratina la dejamos actuando una hora muchachas una horita después de esa hora si la estuviéramos aplicando en un cabello extremadamente crespo un cabello rubio muy crespo la retiraríamos un 40% en ondas leves un cabello que no es tan crespo lo retiramos un 60% y el cabello no nos va a quedar pesado y al momento de planchar se nos va a hacer mucho más fácil también nos nos dicen que si que se retiran el 60% del producto que si el resultado si es el mismo claro que es el mismo muchachos porque recuerden que estamos trabajando los tipos de cabello como les acabo de decir un cabello muy crespo lo retiramos un 40% en cabellos no crespos no tan tan crespos lo retiramos un 40% un 60% perdón ahí me disculpan ok preguntas muchachas hay alguna pregunta por ahí que nos que nos cuenten que no puedo ver muy bien de acá recuerden que al momento de aplicar el producto no vamos a saturar demasiado el cabello pero tampoco que nos haga falta la idea es que el producto y utilizamos la técnica de euflerax se me estaba pasando esta técnica se llama euflerax o por ahí le dicen comúnmente técnica de tijera pero como acá estamos también aprendiendo técnicas ya les cuento esta técnica se llama euflerax que pasamos los dedos como en esta forma en forma de tijera como se le hace más fácil o se nos hace más fácil a los estilistas decir nos saturamos aplicamos uniformemente si nos hace falta de medios a puntas reforzamos de medios a puntas y distribuemos el producto la técnica de hoy es la técnica del secado para sacar brillo vamos a sacarle brillo a estos rubios que tenemos por allá detrás de cámara nos está esperando la otra chica que ya casi se le cumple el tiempo de pose de una hora a ella le vamos a retirar el producto ya anteriormente ya le habíamos hecho el diagnóstico también es una rubia 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 le hicimos el diagnóstico le hicimos la prueba del mechón para no alargarnos tanto el proceso esta queratina consta de dos pasos no hay necesidad de lavarla al final solamente consta de champú que es el paso uno champú antirresiduos y el tratamiento alisador la idea de estas queratinas muchachas es minimizar tiempos porque hay veces que nos toma mucho tiempo hacer una queratina nos demoramos cuatro cinco horas haciendo una queratina y tenemos otro cliente esperando entonces la marca la línea de buchelli como siempre piensan ustedes dijo por qué no ayudarle al estilista y minimizarle los tiempos bueno esta queratina al no tener productos o componentes agresivos o muy fuertes su tiempo de durabilidad es de tres a cuatro meses o cinco meses dependiendo del cuidado de la cliente y si usan se llevan el champú y el tratamiento pos cuidado de la línea les va a durar mucho más les aseguro Daniela Rendón todas las queratinas se dejan actuando al mismo tiempo si todas las queratinas de esta línea se dejan actuando aproximadamente una hora Manuela Rendón dice perdón Manuela Vázquez dice es necesario retirar antes de planchar si estas queratinas son diseñadas precisamente como les estaba contando ahorita para minimizar tiempos para el estilista dejamos actuar una hora y retiramos el producto dependiendo de el tipo de nuestro cliente así con estos pasos manejamos tres queratinas queratina me me confirma Dayana y si son tres queratinas las que se retiran el porcentaje como me repites la pregunta por favor ¿cuántas queratinas se retiran dicho porcentaje? las queratinas que se retiran en dicho porcentaje son la Green Fast Fashion y la Smot Blonde y la CX Plastia ¿es esa o estoy errada? porque porque las otras queratinas tienen también su modo de aplicación lo que es la la queratina Gold la queratina White y la queratina ¿cuál es la otra Dayana? bueno en el caso de la CX Plastia esa no se retira esa se deja actuar una hora se seca al 100% se termoactiva mechón a mechón también la CX Plastia en la ficha técnica nos dice que debemos retirar el producto sí efectivamente se debe retirar el producto cabellos con mucha onda retirar el 40% en cabellos con menos onda retirar el 60% del producto y secar al 100% la humedad recuerden muchachos que la CX Plastia es una tecnología avanzada con nano vectores se puede realizar de las dos maneras tanto retirando el producto como no retirándolo por eso mencionamos las dos Sandra rodríguez dice en esta queratina hay que aplicar suficiente producto se puede aplicar suficiente pero sin saturar la hebra capilar Daniela Rendón si la queratina no se retira y solo se seca y se plancha que puede pasar en el caso de la smoth blonde bueno les cuento que esta queratina va dirigida o sea el paso a paso es que se retire porque porque es que si dejamos el producto aplicado el matiz va a seguir actuando y puede que quede uno que otro nosotros decimos lunares lunares del producto ya que tiene matizante y no queremos eso cuando decimos que a la clienta le quedó el cabello manchado no queremos eso entonces la plancha nos barre un poquito de producto pero también está dejando otra cantidad ahí y van a quedar lunares la idea es retirar el producto un porcentaje para evitar esos inconvenientes porque cuando estamos lavando cuando estamos retirando el porcentaje nosotros emulsionamos el producto para que nos dé un matiz muy parejo lice de la osa ejemplo yo me voy a hacer la aplicación de esa queratina que estás utilizando me la dejo actuar una hora y me dejo el 60% ahí prosigo cepillo y planchar y plancharlo si vamos paso a paso vamos con la aplicación dejamos actuando una hora después de esa hora retiramos el porcentaje del producto ahí se lo voy a retirar un 60% ya que ella no tiene el tipo de cabello de ella no es tan tan crespo entonces lo retiro un 60% luego de eso procedo al secado un secado término medio con el secador entre frío y caliente y yo me voy a ayudar con con la peinilla que es la técnica que vamos a usar hoy la técnica del secado para después proceder al planchado recuerden muchachos que nosotras ninguna de las de las seis queratinas buchelli que acabo de mencionar se deben cepillar solamente utilizamos una técnica de secado para realizar la queratina no cepillamos el cabello porque esto barrería el producto y eso nos resta porcentaje en el efecto liso el otro porcentaje de la osa el otro porcentaje cuando se puede retirar ya queda así porque la plancha el planchado que nos da este producto es que tú vas a salir del salón como si tuvieses acabado de hacer un cepillado y un planchado normal no te va a quedar el cabello pesado no te va a quedar el cabello con un exceso de producto entonces la clienta se lo puede lavar cuando ella quiera si ella se lo lava cada dos días cada tres días ella puede seguir con su rutina de lavado normal recuerden muchachas que esta queratina va direccionada a cabellos procesados en altura ocho y nueve si ustedes la hacen en una altura número siete se les va a tornar verde verde perdón lo que está haciendo mi colega de Yanira es hacer el proceso aplicado de aplicación perdón ya ustedes deciden con qué lo hacen si con peinilla como les mostramos la clase pasada o lo hacen con brocha ya ustedes deciden si quieren si quieren como se dice se me se me vuela paloma pregunten muchachos mientras me vuelve Marta se nos está durmiendo como toda estilista buena estilista que somos tenemos dormidera las manos verdad Marta bueno ya me vino la paloma si queremos ahorrar producto ya ustedes miran como la pueden aplicar si con peinilla o con brocha recuerden que Uscheli es rentabilidad y por eso estamos enseñando técnica en todo el proceso para un litro de queratina Uscheli normalmente podemos extraer entre 8 y 10 aplicaciones dependiendo el cabello dependiendo del volumen dependiendo del crespo todo eso a la hora de hacer un diagnóstico y ustedes pueden determinar esa parte nosotros como marca nosotros queremos diferenciarnos a las demás ¿por qué? porque digamos que otra marca Y XY les vende el producto y ya que ustedes lo apliquen como puedan puede que le venga el paso a paso en el tarro en la parte de atrás viene el paso a paso de todas las queratinas en la de nosotros viene el paso a paso también pero nosotros también reforzamos con todo esto con los asesores por eso tienen el número de cada asesor y ellos los van a asesorar les van a decir les van a contar cómo se hace el paso a paso qué resultados tienen ellos les van a pedir el testimonio de cada aplicación que ustedes hagan porque a nosotros nos ayuda mucho eso por eso les hacemos estos streamings educativos para que ustedes estén en sincronía con la marca y no abandonarlos Sandra Rodríguez cuántos ml se utiliza aproximadamente en la modelo que estamos trabajando con ella utilicé 90 ml recuerden muchachos que estamos aprendiendo a utilizar en la smoth blonde recuerden que ya lavamos el cabello de acuerdo al diagnóstico con champú libre de sales limpieza profunda y antirresiduo enjuagamos muy bien el cabello la idea es que aprendan la técnica de aplicación secamos al 100% la humedad y el paso número 3 antes de aplicar el alisador se realiza una prueba de mechón pues en realidad ya la habíamos realizado con la cliente por el tiempo muchachos para no saturarlas de mucho tiempo aquí ok entonces esta clienta que tengo acá me va por una horita así que niña Marta para que se vaya hecho un sueñito porque se está durmiendo se puede esperar Marta permíteme mis ganchos y enseguida pasamos la otra chica que ya se nos cumplió el tiempo de exposición con ella entonces lo que procedemos a hacer con esta segunda modelo que ya le hicimos el diagnóstico ya lleva una hora de proceso ya vamos a retirar el producto solamente con agua muchachas solo con agua no vamos aplicar shampoo tratamiento ni nada solo con agua en cabellos con mucha onda retirar solo el 40% en cabellos con menos ondas retirar un 60% aquí les estamos mostrando la imagen de la smud blonde la que estamos utilizando el día de hoy recuerden que son seis queratinas más la proteína muchachas todavía está tiempo de que le avisen a sus colegas para los streamings si no vieron la primera clase se les envía grabada aprovechen que estamos certificando que te hagas experto en queratinas en aplicación de queratinas bueno entonces mientras hacemos el cambio de la modelo vamos a irnos a un cortecito de un minuto dos minuticos para poder hacer el cambio para que ustedes no se nos vayan a aburrir ahí muchachos te te gustaría ser un experto en queratinas entonces te esperamos en los streaming allí aprenderás técnicas de aplicación desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación para más información comunícate con nosotros 310-494-5061 Vibuseli Viesper ¿Te gustaría ser un experto en queratinas Vibuseli entonces te esperamos en los streaming allí aprenderás técnicas de aplicación desde el 5 de junio y hasta el 24 de julio recibirás un certificado que te acredita como un experto en técnicas de aplicación para más información comunícate con nosotros 310-494-5061 Vibuseli Cumplió ya se cumplió una horita entonces el paso a seguir con Johanna con Kelly Johanna es la vamos a llevar a la vaca cabeza y le vamos a retirar un porcentaje de producto Kelly el tipo de cabello de Kelly digamos que me muestran la imagen por favor en pantalla para que ellas estén como en sincronía Kelly es un tipo de cabello es un tipo de cabello 3A es un cabello ya con más ondas Kelly ya también ha tenido un proceso de coloración hace aproximadamente cuánto Kelly para que le recordemos hace aproximadamente seis meses y también un alisado hace aproximadamente cuánto Kelly seis meses también entonces Kelly tenía digamos que cuatro o seis centímetros de crecimiento y sobre ese es el que le vamos a trabajar el alisado y de medios a puntas ella tiene un balayage muy claro es un rubio altura nueve y ella le vamos ya ella le actuó ya el matiz del alisado no sé si me puedes acercar aquí la cámara vean vean muchachos no sé si lo logran apreciar ahí que ya el matiz ya actuó y vamos a pasar con Kelly al lavacabezas a retirarle un porcentaje de un cuarenta por ciento del producto porque ella es más crepa que la modelo que teníamos anteriormente que era Marta pasamos al lavacabezas Daniela Rendón dice se recomienda cortar el cabello antes o después de una queratina cortar el cabello antes o después de una queratina yo recomiendo yo personalmente yo recomiendo cortarlo después que ya el cabello está totalmente liso y ya nos muestra que cabello sobresale de los demás y puedes tener un corte perfecto entonces me enfocas acá ¿qué hago yo para retirar el porcentaje? humedezco humedezco el cabello un poquito emulsiono no sé si me colaboras acá bueno vamos a mostrar la forma de retiro es una técnica también que nosotros manejamos para retirar tanto la Green Fast Fashion como la CX Plastia y también la Smod of Blonde para que ustedes sepan qué forma o cómo es la técnica correcta de retirarla para que no se vayan por decirlo así no les vaya a quedar el efecto liso deseado porque si retiramos más de lo deseado no nos va a quedar el 99% liso que estamos buscando entonces aquí emulsiona el producto muy bien emulsiona Sandra Rodríguez retiro dice ¿se recomienda hacer decoloración antes o después de la queratina? hace poquito les comentaba que la secuencia de este proceso es primero decoloración en el caso de la Smod Blonde primero se decolora el cabello y luego hacemos la queratina la Smod Blonde para que nos matice y nos alice al mismo tiempo entonces acá ya retiré un 40% emulsioné muy bien retiro el exceso y procedo a llevarla a la silla bueno muchachos la técnica que vamos a aprender el día de hoy es la técnica de secado para sacar el brillo a la queratina entonces muy atentas a esta técnica recuerden que la primera clase enseñamos la forma de tener lavado hoy vamos a enseñar la técnica de secado ok vean muchachas que ahí se aprecia que no tiene la totalidad del producto retirado ahí todavía se le ve el producto con 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 esta cámara vean ahí todavía se le ve que ese es el producto que vamos a activar para que nos dé un excelente resultado bueno yo voy a sacar por partes ya que vamos a trabajar la técnica del secado para sacar brillo permíteme dónde está ok ya cada estilista o cada cada colega mira qué técnica puede utilizar si la la técnica de secado la empieza a utilizar separando el cabello o la hace con el cabello suelto el ejemplo de mi mi colega lo hace con el cabello recogido y en mi en mi caso personalmente yo lo hago con el cabello suelto entonces eso es de cada colega muchachas si yo lo hago así como para que se me haga mejor el secado y ellas puedan puedan ver mejor cómo va quedando que solamente con el secado nos va dando el liso y vayan viendo también el resultado del matiz ojo no estamos cepillando estamos haciendo la técnica de brillo este mismo brillo que ustedes están sacando a la hora de secar es el mismo que se va a observar cuando realizamos la queratina cuando la queratina está finalizada vamos a observar este brillo y toda la hebra capilar está alineada Sandra Rodríguez dice secado secado es con calor o con frío término medio Sandra aquí tengo la temperatura ni fría ni caliente aunque muchas veces para que nos salga un excelente brillo utilizamos toda la temperatura miren miren que ella lo está cogiendo con la peinilla este también nos sirve para termoactivar el producto un poco ojo no estamos barriendo el producto con la peinilla si fuera con un cepillo si bajaríamos el producto yo aquí estoy bajando la onda porque la peinilla me ayuda a estirar el cabello para que el secado sea mejor y me pueda activar el brillo recuerden que vamos en el paso número número 6 retiramos el producto en este caso fue un 40% ya que nuestra cliente Kelly en un 40% porque es cabellos con menos onda perdón cabello con más onda por eso se retira un 40% y estamos secando al 100% le dices por favor si se seca el cabello un 80% o un 100% 100% tratemos de secar 100% así no sufre la plancha no sufre la cliente no sufrimos nosotros con los vapores muchachas pregunten tienen dudas inquietudes recuerden que esta queratina por tener el ácido glicosílico no genera vapores ni olores tenemos las normas de bioseguridad por lo del COVID pero no porque siempre tenemos que utilizar las normas de bioseguridad pero no porque huela fuerte o algo así manuela vázquez dice para activar el brillo también es máxima temperatura si quiere activar el brillo el super brillo espejo que nosotros le mostramos utilizamos toda la temperatura utilizamos toda la temperatura porque si lo hacemos en frío tibio no vamos a activar el brillo que queremos para finalizar la queratina esas son técnicas muchachas técnicas que nosotros les damos tips que nosotros les damos porque realmente en la ficha técnica del producto dice que secar términos medios en la ficha técnica del producto de cada queratina no dice tips o sea dice el proceso de alisado o el proceso de cómo se realiza pero no están nunca esos tips que se hacen en una queratina por ejemplo nosotros les estamos enseñando técnicas de aplicación para que ustedes se vayan expertos en queratinas mucheli lisset de la goza voy en solo dos clases y me parece que fue mi mejor decisión de ser partícipe de este seminario como lo repito lisset de la goza voy en dos clases y me parece que fue mi mejor decisión de ser partícipe de este seminario excelente lisset excelente lisset yo sé que te va a gustar los que faltan y lo que falta lisset para que nos acompañe para que te vayas experta en queratinas mucheli en técnicas de aplicación recuerden que cualquier duda cualquier inquietud que tenga acerca del producto no está de más sin pena sin miedo preguntarle también a sus asesores a ciudad vamos a revolucionar mucheli en todo el mundo vamos a hacer marca número uno muchachos recomendarle siempre el pos cuidado a la clienta muchachas cuando hagan sus pedidos de queratina recuerden decirle a su vendedor o vendedora mándame uno dos champús uno dos tratamientos para que su clienta se lo lleve recuerden que tienen son precios muy asequibles y les pueden generar una muy buena ganancia ustedes hay que crearle la necesidad al cliente todos nuestros asesores están técnicamente capacitados para que les dé una excelente asesoría a nuestros clientes o sea que si ustedes le van a hacer una pregunta técnica a nuestros asesores ellos se las van a dar de la mejor manera porque ya son profesionales en queratina mucheli siempre se están capacitando así como las vamos a empezar a capacitar a ustedes con cada producto nuevo que salga nosotros como linea dejamos productos capilares también manejamos productos faciales para que lo tengan en cuenta y le pregunten a su vendedor para las que hacen limpiezas faciales demás a Kelly le 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 cuéntanos Kelly tu experiencia en estos momentos no le molesta para nada no hay olores no hay vapores estamos trabajando super bien recuerden recuerden recomendarle nuestra línea de mantenimiento a los clientes para un buen post alisado que es el shampoo libre de parabenos el acondicionador y la mascarilla les voy a recordar el proceso de cómo o la manera de cómo se realiza primero shampoo abre cutícula mascarilla penetra en la cutícula y acondicionador cierra cutícula preguntas muchachas hasta aquí quienes nos están acompañando nos están acompañando mucha gente todas las chicas que nos están acompañando muchos saludos Sandra Rodríguez Lisset de la Osa Manuela Melly quien se me escapa por ahí Daniela Rendón Diana Ortiz Johanna creo que es Milly de la Loa el cabello queda supremamente hidratado se ve como nuevo desde ya pregunta de Daniela Rendón todas las queratinas producen grasa ejemplo si una persona tiene el cuero cabelludo muy grasoso la queratina le produce más grasa si tiende a generar grasa porque es que las queratinas de nosotros tienen muchos componentes hidratantes porque la idea de nosotros es recuperar cabellos reparar entonces los cuero cabelludo que son más graso de lo normal sí bien de aportar un poquito más de grasa Sandra Rodríguez dice si el cliente no lo quiere usar el poscuidado de Buccelli que se puede recomendar para que no dañe el trabajo para que repito Sandra Rodríguez dice si el cliente no lo quiere usar no quiere usar el poscuidado de Buccelli que se le puede recomendar para que no dañe el trabajo para que no dañe el trabajo muchacha nosotros le recomendamos Buccelli el poscuidado de Buccelli nosotras bueno acá como marca no podemos recomendar otra marca que no sea Buccelli porque no no es lo ideal cierto pero porque la clienta no se lo va a llevar tenemos que ser optimistas que se lo va a llevar porque el champú y el tratamiento el poscuidado que nosotros manejamos es supremamente económico muy asequible al bolsillo de sus clientas yo sé que va a ser mucho más económico que cualquier otra marca comercial que encuentren por ahí entonces yo sé que si se lo van a llevar Sandra Rodríguez dice que saludos saludos Sandra muchísimas gracias por estar atenta la semana pasada también estuvo con nosotros muchísimas gracias por estar al pendiente espero le hayan tomado pantallazo a los tipos de cabello porque en el último streaming vamos a estar preguntando todos 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 tips que hemos dado así que muchachas pónganlo muy en cuenta en pantalla de los tipos de cabello para que le tomen el pantallazo como dice mi colega recuerden que los tipos de cabello van desde el 1 hasta el 4 C en la imagen que tenemos actual no se ve el 4 C no nos cupo pero enseguida en la próxima ya así se ve todos los tipos de cabello manejamos 12 tipos de cabello en latinoamérica excelente muy bien entonces mi colega ya está procediendo a terminar el proceso de secado recuerden la técnica para sacar el brillo es con peinilla y con secador caliente pues con toda la temperatura por decirlo así daniela rendón dice hay algún producto que se pueda utilizar para el cabello graso después de la queratina recuerden muchachos que la glándula se va hacia se puede activar en el lavacabezas recuerden que por eso enseñamos la técnica de lavado porque si ustedes activan la glándula sebácea es lo que les va a producir la grasa en el cabello digamos que cuando ustedes terminen la queratina les va a quedar pesado el cabello no podemos activar la glándula sebácea y para los productos que se utilizan para cabello graso tenemos el champú pos cuidado antirresiduo en la línea de mantenimiento champú mascarilla y bálsamo de la línea de mantenimiento qué pena tenía el micrófono apagado les decía que aquí voy secando en forma descendente y creo que pueden apreciar el brillo que nos va dando el secado bueno recuerden que aquí estamos después de que retiramos el producto lo estamos secando en un 100% con la técnica de secada con la técnica para sacar el brillo muchachos pregunto hasta ahora qué me quieren contar por ahí cómo les va pareciendo si están entendiendo si estamos explicando mal renunciamos pasamos la carta de renuncia chel chel recuerden que nos vamos a quedar perdón las que se queden hasta el final son las que vamos a tener en cuenta para el sorteo recuerden que eso queda grabado y monitoreado y las que participen en todos los streamings recuerden que si se pierden una clase se la podemos enviar grabada no vamos a enviar todas las clases grabadas si estuviste en el streaming si no estuviste si se la podemos enviar grabada quienes estuvieron en el streaming pasado me dicen que queratina trabajamos en el streaming pasado a ver si están en sincronía con nosotros estuvieron Sandra Rodríguez que fue la que más participó con nosotros en el streaming pasado me recuerda por favor que queratina utilizamos Sandra Rodríguez que fue la que se quedó hasta el final y las que vieron también la clase grabada en este el día de hoy van como parejas todas porque todas están preguntando mucho recuerden que eso también lo vamos a tener en cuenta muchachos la que más pregunte también la tenemos en cuenta Sandra muchachos la gol va acompañada de aminoácidos no se lo voy a decir porque no estamos acuerda no se lo voy a decir no se lo voy a decir por ahí, licon silico, viene con varios componentes, viene con varios aceites también, si se fijan en la parte delantera cuando pidan la queratina, ahí van a encontrar los ingredientes primarios de la queratina. Recuerden el componente de la Gol es el 0,02% de formaldehido y aminoácidos, cuáles son los aminoácidos, la glutamina, argilina, metilina, igual se le puede enviar como un archivito sobre los aminoácidos que la componen, recuerden que todo lo que termine en guina, ya vamos a terminar el secado, para que no se nos aburran ahí, muchachas, recuerden que estamos reduciendo frizz y volumen con esta técnica de secado, que es para sacar el brillo, recuerden que la primera técnica fue de lavado, que la hicimos en la clase pasada, recuerden también que vamos a estar enviando el resultado de la Gol, que por falta de tiempo no lo pudimos realizar en vivo, pero ya lo realizamos detrás de cámara. Disculpas, Kelly, que estoy dejándolas en tapabocas. Miren que con esta técnica no estamos produciendo vapores ni olores, muchachas, recuerden que el cabello siempre debe ir direccionado hacia atrás, debe ir alineado. Siempre fue ascendente, muchachas, activamos brillo y vamos bajando onda solamente con el secador como ven. Muy bien Mili, Mili Velasloa, ácido glicotílico, ácido glicotílico, ácido glicotílico, muy bien. Muy bien Manuela, Gol, excelente. Excelente. Se los voy a escribir aquí en el chat como se escribe ácido glicotílico para que lo tengan anotadito por ahí. Es el componente de la Smagblanc y de la CX Plastia. Recuerden que no tiene formaldehido ni carbocisteína. El componente activo es el ácido glicotílico, lo estamos repitiendo muchas veces para que cuando hagamos las preguntas al final no se vayan a confundir. Recuerden que nuestras queratinas todas tienen su componente activo. Veamos el video que está separado. Veamos. Veamos el video. Veamos. 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 bueno muchachas seguimos con el secado recuerden que esto es de paciencia recuerden que esto es de paciencia muchachas para que ustedes hagan un procedimiento excelente seguimos con el secado ya casi acabamos pero vean este resultado que nos va dando muchachas yo estoy enamorada de esta queratina no solamente de esta, de todas pero para cabellos cubios esta, me encanta no sé si la pueden apreciar desde allá me dicen como lo ven que es solamente el secado ok dice Sandra Vidal dice Sandra Vidal hay una peineta que es doble con esa se puede para sacar brillo yo te recomiendo las que son de dientes pequeños que no son tan separados que nos ayuda como más a activar el brillo y no queda ningún cabello enredado por decirlo así vamos con la última sección recuerden muchachas que yo les había recomendado la peinilla de carbono ¿por qué de carbono? porque cuando estamos haciendo la técnica de secado esta peinilla no se va a quemar si tenemos una peinilla de por decirlo así de plástico se nos tiende a quemar con el secador recuerden que la peinilla debe ser de carbono y debe ser un acabo dice Sandra Rodríguez ¿la Smot Blanc tiene aminoácidos? ¿qué dice Dayanes? ¿tiene aminoácidos? coméntale los componentes que acompaña la Smot Blanc le recuerda Dayane y a Sandra si tiene aminoácidos bueno la Smot Blanc tiene recuerden que tiene unos aceites que son los ingredientes primarios que son el aceite de jojoba aceite de argán sí claro tiene aminoácidos porque recuerden que son las que terminan en Ina muchachas en Ina alatoína niacinamida a la niña en Ina muchachas qué pena qué pena qué pena hablarles de esa manera pero no las estoy regañando créanme estoy es para que anoten por ahí un cuadernito y para el humor muchachas porque para que no se nos aburra recuerden que ya bueno ya terminamos ya estamos terminando de terminar perdón ya estamos procediendo a terminar el secado recuerden que si necesitan que le enviamos le enviamos los aminoácidos escritos se los podemos enviar alguien me puede decir qué significa Smot Blanc Diana Ortiz la técnica de cepillado se realiza con todas las queratinas si vas a activar el brillo yo te recomiendo que sí con todas las queratinas recomendamos activar el brillo muchachas para que les dé un excelente resultado para que esos testimonios que nos manden sean los mejores y los podamos subir a nuestras redes y hacerles la mención a cada una de ustedes recuerden que nosotros trabajamos de la mano de ustedes también siempre estamos al pendiente de cada una todos los asesores están altamente capacitados para cualquier inquietud que ustedes tengan siempre estamos al tanto de todo lo que necesiten si necesitan una asesoría de de las queratinas ahí están los asesores profesionalmente capacitados para que ustedes se lleven la mejor respuesta recuerden que también se pueden convertir nuestras aliadas para distribuir los productos en sus peluquerías no solamente queratinas sino el poscuidado y la línea facial y todos los productos que nosotros manejamos esa es una ayuda monetaria para ustedes muchachos queremos saber con cuál queratina quieren que hagamos el próximo streaming pueden decirnos cuál les gustaría que realizara cuál es la que más están trabajando en sus salones recuerden que son siete streaming más la proteína estamos esperando respuesta muchachos son siete queratinas perdón más la proteína seis queratinas más la proteína serían siete streaming milí de las boas dice smoth blonde significa rubio suave es correcto eso ayamira correcto rubios diana dice que con la línea white que dice nuestra colega rodriguez dice que con la green fast fashion esa es la que ya es más trabajan ¿verdad? y con estas nuevas líneas que sacamos estas nuevas tres queratinas que sacó la línea de Boucher y les va a ir súper bien felicitaciones Billy así es rubio suave ok buscando un poco un lily me demora mucho bueno como van observando miren que el cabello quedó totalmente alineado no quedó ni un cabello por allá ni por acá ni mucho menos quedó alineado y quedó como si estuviera liso o sea que le bajó un porcentaje de la onda el resultado se lo vamos a mostrar en vivo porque nuestra modelo escogimos un cabello que no es abundante pero es crespo no tiene mucho volumen pero nos va a dar para mostrarles el resultado en vivo ¿cuánto tiempo llevamos? llevamos llevamos una hora y cincuenta minutos perdón dos horas y diecisiete minutos miren que no nos estamos demorando para hacer el proceso porque ya teníamos nuestra modelo recuerden que con nuestra modelo realizamos lo que fue el diagnóstico y la aplicación y ya teníamos nuestra otra modelo ya lista con la hora de exposición muchachas inviten a sus colegas díganle que estamos haciendo una capacitación de la línea Buccelli excelente y que pueden interactuar con mi colega de Yanira y mi persona para responderle todas las dudas y que van a salir expertos analizados de queratina Buccelli esta es la segunda masterclass de queratina Buccelli y recuerden por favor que si no vieron una clase se la enviamos grabada cada día cada día estamos mejorando muchachas la vez pasada tuvimos inconvenientes de sonido pero el día de hoy ya hemos mejorado el 100% el próximo el 200% perfecto chicas estamos terminando el secado ya casi empezamos planchado voy a ir encendiendo la plancha desde ya que temperatura vamos a utilizar con nuestra modelo con la modelo vamos a utilizar ya que ya tiene un alta de coloración digamos hasta un 9 vamos a utilizar una temperatura de 375 grados Fahrenheit me acercas acá para que no diga que les estoy haciendo trampa vean me acercas por acá les muestro que ya va calentando y yo voy terminando de secar para proceder al planchado si nos se ve perfectamente si ok la voy a dejar Sandra Rodríguez nos hace una pregunta dice si llega a salir onda después de lavado con shampoo ¿cuánto tiempo debe pasar para el retoque? para el retoque normalmente se hacen retoques a los dos meses que ya a los dos meses ya tienen de uno a dos centímetros de crecimiento entonces ya la clínica la necesidad de volverse a hacer es la queratina ya la clínica la clínica la clínica ya estamos finalizando con el proceso del secado no se nos desesperen muchachas paciencia la paciencia es una virtud recuerden que estamos recomendando o estamos diciéndole al cliente que le damos un 99% liso pero depende mucho de como retiren el producto si ustedes en una persona muy crezca lo retiran un 60% no les va a quedar el 99% liso recuerden que el porcentaje en una persona crezca debe ser de un 40% dice Manuela Vázquez pero si llega a ser un caso de garantía no puede salir antes de los dos meses por lo general las garantías se cumplen hasta los 15 días si le sale una onda le puede hacer la garantía a la chica pero vamos a dejar la negatividad a un lado muchachos no vamos a tener garantías hay que confiar en el trabajo de cada una si hacemos la queratina con la técnica que estamos recomendando o que estamos ofreciendo en los streaming créanme que no van a tener garantía Ana Ruiz dice el secador debe estar bien todo bien el calor para sacar el brillo este tip que nosotros estamos dando no está en la técnica deja claro no está en la ficha técnica que utilicen toda la temperatura del secador en la ficha técnica a qué cámara estoy en esta bueno en la ficha técnica nos dice que en el secado del producto debemos utilizar el secador a término medio entre frío y caliente pero como nosotros acá estamos mostrándoles técnicas en este caso la técnica del brillo nosotros la estamos secando con toda la temperatura sí sí muchachas recuerden que debe ser toda la temperatura porque miren el cabello como está de alineado y si no no nos va a dar el brillo que estamos buscando bueno ahorita vamos a proceder entonces al planchado la temperatura mi colega ya se las mostró y ya ustedes deciden cómo dividen el cabello para el planchado de cada colega acá ya me quito estos guantes porque no quiero que mi mano sufra más adelante con el tema del calor recuerden que para planchar utilizamos los guantes de tela aquí vamos a hidratar a nuestra colega porque ya está hablando mucho y está ya deshidratada continuamos entonces continuamos dice Daniela Ortiz cuando se retira perdón Sandra Vidal por la decoloración la temperatura debe ser más baja o la máxima Sandra Vidal dice por la decoloración la temperatura debe ser más baja o la máxima si la temperatura por la decoloración debe ser baja o la máxima que me están organizando el sonido permítame un segundo mi colega se está hidratando ya ya va a entrar al aire bueno como les decía hace poquito con permiso le paso aquí fresquito a mi cliente repito la pregunta no hace poco ya estoy ya estoy sudando bueno como les decía yo les acabé de mostrar la temperatura de la plancha ¿sí? ella como es un cabello altamente decolorado vamos a utilizar una temperatura en la plancha de 375 en un cabello que bueno con esta queratina siempre vamos a utilizar esa temperatura porque siempre vamos a trabajar cabellos procesados ¿cierto? ya que la smoth blonde va dirigida a los cabellos altamente decolorados y manejamos entonces una temperatura en un cabello muy 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 procesado una decoloración alta a un nivel 10 vamos a manejar una temperatura no mayor a 340 vamos a manejar a 375 le resolví la duda bienvenida Luisa perdón Diana Ortiz dice cuando se retira el producto después del planchado ¿se retira con champú o solo con agua? después del planchado esta queratina no se vuelve a retirar esta queratina este es el último paso que ya es el planchado final y ya nuestra clienta se va a hacer bájame un poquito la cabeza bájamela un poquito eso Luisa perdón perdón me explicas por favor lo del 40% de la queratina yo te voy a responder esa partecita cuando estamos haciendo el proceso de enjuagado se retira el producto solo con agua en caso de cabellos con mucha onda se retira el 40% en caso de cabellos con menos onda se retira el 60% del producto te respondí la pregunta Luisa perdón bueno aquí está procedemos a hacer el planchado muchachas recuerden un planchado lineal de crecimiento a puntas no puede ser recuerden que nosotros vamos a enseñar técnica de planchado también aquí mi colega está haciendo su planchado yo a mi clienta le estoy haciendo más énfasis al crecimiento porque ella tenía 4 o 6 centímetros de crecimiento entonces yo le voy a hacer más énfasis en en la parte de arriba ok sigo planchando vean que el cabello no queda pesado les voy a ir mostrando tomo cabellos muy delgados para que se me haga más fácil el planchado y se me activa el brillo aún más y se me a no aquí vamos a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque el agua tibia tiende a opacar el cabello, le quita muchos componentes al producto y no los opaca. Entonces lo ideal es que sea agua fría. Diana Ortiz, ¿no necesita lavar el cabello después del planchado solo con esa queratina? ¿Tú le puedes responder esa pregunta? ¿Cuál es de las queratinas que maneja la línea Buccelli? ¿Cuáles se pueden retirar? Las queratinas que se deben retirar el 40 o un 60% antes del planchado deben ser la Smut Blonde y la Green Fast Fashion y la CX Plastia. Y al final, ¿cuál maneja el tercer paso de productos que venga con revitalizador? Bueno muchachas, la idea es que vayan aprendiendo de cada una de las queratinas porque si le vamos a jalar de todo al tiempo no van a aprender de una sola. Pero sí les voy a recordar que las que se retiran son la Gold, la White y la Gold Advanced. Sandra Rodríguez dice, para una persona que tiene el cabello largo con balayage, ¿también se usa Smut Blonde? Sí, claro. Claro, porque es que en la parte de arriba donde tiene el cabello oscuro, le va a alisar, no le va a actuar el matiz. Pero en el balayage, o el balayage, le va a actuar perfectamente. Sandra Vidal dice, hay varias preguntas, porfa la responden. Querida, ¿cuál? Ya creo que respondimos todas. Bueno, Luisa Perdomo dice, ¿cuántas pasadas con la plancha se debe dar o esta que esté completamente sin producto? En la ficha técnica, hago énfasis en la ficha técnica, en la ficha técnica dice que de 13 a 15 pasadas. ¿Me confirma si estoy malo o Dayanis? Dayanis. Bueno, es recomendable muchachos, le voy a dar un tipsito aquí como colega. Normalmente yo no tengo número de pasadas como se los mencionaba en la clase pasada. Yo, cuando hago el planchado, cuando el cadejo lo veo brillante o el brillo deseado, o el brillo que yo quiero, ya dejo de planchar. ¿Cuántas veces dice en la ficha técnica que se debe pasar la plancha? En la ficha técnica, normalmente dice que se debe termoactivar de 12 a 15 veces. Nosotros, nosotros que aplicamos el producto, nosotros no tenemos un número de veces al momento de pasar la plancha. Cuando yo veo que el cabello tiene caída natural y tiene su brillo natural, ya el cabello me está diciendo que no necesita más plancha, ¿cierto? Y ya lo voy a dejar descansar del calor. Efectivamente así es, no tenemos como… Normalmente dicen, no, debes pasarle 12, 15 en la ficha técnica, lo dice porque debemos realizar el paso a paso. Pero nosotros estamos enseñando la técnica de lo que menciona mi colega, que cuando ya tiene movilidad el cabello, por decirlo así, y cuando tiene el brillo deseado, dejamos de plancharlo. Esas son técnicas que manejamos cada una. Nosotros acá estamos compartiendo para que a ustedes también les vaya muy bien y tengan unos excelentes resultados al momento de hacer una queratina. Aunque yo sé que a ustedes les va muy bien, pero no está de más un otro tipcito. Para el plan… Sandra Rodríguez dice, para el planchado se puede usar el cepillo en forma de V, el que es de madera, que parece una plancha de cepillo. ¿Una plancha de cepillo? Bueno, yo en sí no estoy como familiarizada con los… con ese tipo de cepillos, no sé cuál será. Define forma de V, el cepillo en forma de V, Sandra Rodríguez, por favor. Se pueden dar cuenta que no hay… no hay vapores, no nos está molestando olores tampoco, pero quedamos muy bien. Y si ustedes lo están notando allá, vamos excelente. Y están viendo el brillo que nos está dando. Mire, nos recuerda por favor si se está viendo el brillo o quieren que les acerquemos la cámara un poquito. Yo creo que sí, acerquemos la cámara para que ellas vean, que no digan, no, es mentira. Vean muchachos. Un momento por acá, nuestro camarógrafo nos está dirigiendo hacia el cabello, para que ustedes puedan observar que la línea en realidad matiza y aliza. Vean. Nos acercamos un poquito más, que solamente se ve como el crecimiento del cabello. Necesito que se vea todo de raíz a punta o de crecimiento a puntas. Ya nuestro camarógrafo les va a presentar. No sé si se puede acercar un poquito más para que puedan observar. De igual manera, a muchachos se les va a enviar el resultado para que ustedes lo vean en fotico. Eso es lo que nos brinda nuestra línea Smart Blonde, que aliza y matiza a la vez. Mire que el cabello no se tornó naranja. Hay preguntas, inquietudes. En el momento no, las muchachas. Sandra Rodríguez nos envía el link de la imagen del cepillo, pero no me ha llegado todavía. Sandra Rodríguez. Con mucho gusto, Sandra Vidal. Las veo muy activas, muchachas. No me digan que todas se van a ganar la sorpresa que tenemos para ustedes al final. Recuerden que esta queratina solamente consta de dos pasos, que es champú y tratamiento, champú antirresiduos y el tratamiento alizador, que nos trae dos beneficios, nos aliza y nos matiza. Bueno, es opcional, muchachas. Por ejemplo, si a la cliente le gustaría que, digamos, al segundo día le lavaras el cabello, se lo puede retirar con el revitalizador. Se lo secas y se lo activas nuevamente. Me recuerda, Tayani, a las chicas el poscuidado del alizado. Nuestro poscuidado sería champú, mascarilla y el bálsamo. Les recuerdo nuevamente cómo se realiza el poscuidado. Primero el champú, abre cutícula, mascarilla, penetra en la cutícula, bálsamo, cierra cutícula. ¿Cómo se debe cuidar, Dayani, la clienta, el cabello después del alizado? Bueno, ¿cómo se debe cuidar el cabello la cliente? Normalmente tenemos muchos mitos, dicen que uno no se puede realizar trenzas o algo así. Normalmente el cabello se va a quebrar cuando estás durmiendo, pero cuando te lo vuelvas a lavar con el poscuidado, el cabello se va a volver a alinear. Normalmente cuando dormimos con el cabello húmedo, nos va a amanecer quebrado y la cliente lo primero que va a decir es que le amaneció crespo. Eso sucede cuando dormimos con el cabello húmedo, lo que le debemos recomendar a la cliente es que después de que se haga el alizado o que se lave el cabello, se debe secar con el secador para termoactivar nuevamente la queratina. Preguntas muchachas, el opinómetro se dañó. ¿Nos puede poner musiquita de fondo mientras? Vamos a poner musiquita de fondo mientras nuestra colega se hidrata porque ya está deshidratada de tanto hablar. Vamos a poner musiquita de fondo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O que ya salga en la clase privada, en la clase grabada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dice Manuela. Gracias. Gracias. La queratina. se le puede aplicar a los hombres y qué tan largo debe tener el cabello, dice Pedro Medellín. Gracias. 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 Luisa Perdomo. Luisa Perdomo. Luisa Perdomo. Con mucho gusto, Pedro. Bueno. Bueno, muchachos, entonces, les recuerdo los pasos, lavamos el cabello de tres a cuatro veces de acuerdo, de acuerdo al diagnóstico, enjuagamos muy bien el cabello al 100%, no puede quedar húmedo porque después la queratina no penetra. Antes de aplicar el alisado realizamos una prueba. ¿Por qué no realizamos la prueba en vivo? Porque ya se la habíamos realizado a nuestras modelos por el tiempo, muchachas. La prueba se hace para determinar qué tanto matiza el cabello en la línea de Smart Blanc. Una vez realizada la prueba de producto, podemos aplicar uniformemente mechones delgados de crecimiento a puntas, siempre respetando un centímetro el crecimiento. Dejamos actuar una hora, retiramos el producto solo con agua, solo con agua, les repito, no vamos a utilizar shampoo, ni tratamiento, ni nada. En caso de cabellos con mucha onda, retirar el 40%, en cabello con menos onda, retirar el 60% del producto. Secamos al 100% con secador, luego hacemos lo que está haciendo mi colega, termoactivamos mechón a mechón, según la ficha técnica dice de 12 a 15 veces entre 300 a 350 grados grado Fahrenheit en cabello decolorado o maltratado y de 375 grados a 450 grados cabello natural. En este caso no es cabello natural porque es la Smart Blanc. Recuerden que mi colega ya está termoactivando, esto es con paciencia, ustedes dijeron que querían ver el resultado en vivo. Dice Daniela Rendón, si después de este proceso retiramos la queratina ¿qué pasa? Daniela Rendón, te cuento que no hay necesidad de retirar la queratina ya que el cabello queda con una queda muy natural, entonces no hay necesidad, es como gastar tiempo. Si porque el cabello como decíamos queda alineado, queda como si estuviera recién planchado o un planchado normal, no queda pesado, no queda con saturación de producto ni nada por el estilo, entonces podemos enviar la cliente para la casa así. Les recuerdo que si la cliente quiere que se lo laves al siguiente día se lo puede retirar con el revitalizador, pero eso es opcional. Luisa Perdomo dice ¿a los cuantos días se lava la cliente? Eso depende, Luisa, si tu cliente se lava el cabello cada 3 días, día por medio, puede seguir con su rutina normal de lavado. Perdón. Muy bien muchachos, el proceso se nos va a alargar un poquito, pero como ustedes son las que mandan, ¿alguien? Entonces estamos haciendo el proceso para que vean el resultado. ¿Alguna tiene otra inquietud? ¿Alguna tiene otra inquietud? Me recuerdan por favor cuáles son las normas de bioseguridad que debemos utilizar los estilistas. Si necesitan que les enviemos la ficha técnica de cada producto, se la podemos enviar. Recuerden que nosotros tenemos registro INVIMA. Luisa Perdomo dice que guantes y tapabocas, ¿es correcto? Correcto. Recuerda, Luisa, que también debemos utilizar un uniforme antifluido para evitar daños a nuestra piel. Luisa Perdomo y tapabocas para la cliente. Correcto, no solamente ahora con el virus, sino siempre. Recuerden que también vamos a enseñar técnica de planchado, porque ya en la primera clase se vio la técnica de lavado. Luego vimos cómo fue la técnica de secado para que el caballo quedara alineado. Luego vamos a ver qué técnica vamos a ver en el próximo streaming. Vamos con la técnica. Ya hemos visto todas las técnicas. En el streaming. Ya no iba a streaming. Vamos a ver la técnica de planchado, muchachas. La de hoy fue la técnica del secado, la técnica del brillo. La próxima ya será la técnica del planchado. Aunque siempre la estamos dando. Sandra Vidal, me estás preguntando, dice para la clase grabada. Me estás preguntando que si la enviamos. Solamente la estamos enviando si no estuviste en un streaming. Si estuviste en el streaming, no la estamos enviando. Daniela Rendón, guantes, tapabocas y ropa anti fluido. Excelente, Daniela Rendón. Todas han respondido excelentemente. Muchachas, les recuerdo que aquí varias de nuestras colegas. No pueden estar porque hasta ahora están laburando. Pero se les va a enviar la clase grabada. Quiero decir que varias pagaron el curso, pero no pueden estar. Lástima que no podamos interactuar todos. ¿Cierto? 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 muchacha le vamos a poner un poquito de musiquita de fondo mientras continuamos con el proceso un poquito de musiquita de fondo un poquito de musiquita de fondo un poquito de musiquita de fondo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿A quién le gustaría un streaming de colorimetría? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué pena? 8, 9 y 10. Sandra Rodríguez. La marca maneja sellador de punta o aceite de argán para hidratar las puntas. Bueno, no sé si estará descontinuado, pero estamos manejando un suero capilar y un polímero. Ya pregunté. Ya preguntémosle a las vendedoras que tenemos en estos momentos si en el catálogo tenemos esos productos. En la línea home care. En la línea home care manejamos lo que es el polímero, muchachas. El polímero no sirve para sellar puntas. Ya por acá por interno les puedo dar precio o se pueden comunicar con una de nuestras asesoras o asesores. Están altamente capacitados para brindarles toda la información necesaria acerca de la marca. Pregunten, pregunten, muchachas. Todo lo que se les venga a la cabeza. ¿Cuánto se demora ustedes normalmente haciendo una queratina, chicas? Les cuento que con esta minimizamos tiempos. Con esta queratina nos estamos demorando aproximadamente de dos a tres horas en todo el proceso. Gracias. 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 Pregunten. Gracias. 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 Gracias.